Lo más importante es tener un diagnóstico cuanto más temprano mejor. Es una enfermedad rara y de difícil diagnóstico, pero detectada a tiempo se pueden lograr buenos resultados. Las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades metabólicas causadas por la ausencia o mal funcionamiento de una enzima que es la encargada de eliminar sustancias que el organismo no necesita. El organismo acumula estas sustancias que se llaman mucopolisacaridos dentro de las células. No se puede desembarazar de ellas y entonces la acumulación a lo largo de los años va haciendo que los órganos empiecen a alterarse en su estructura y en su función. Y afecta desde sistema nervioso, sistema esquelético, las vísceras, los ojos, prácticamente todos los sistemas del organismo. La transmisión de las mucopolisacaridosis es genética y en casi todos los casos es necesario que ambos padres sean portadores sanos de un gen enfermo o anormal. Papá y mamá tienen este gen anómalo y cuando los dos transmiten este gen al huevito, esto sucede en un 25% de los casos en que papá y mamá son portadores del gen, ya se forma el huevito sabiendo que esa proteína se va a formar anormalmente, porque los dos genes informan que se tiene que formar mal. Y así aparece la enfermedad. La doctora Luisa Bay es pediatra y jefa del Servicio de Errores Congénitos del Metabolismo del Hospital de Niños Garrahan. Los chicos suelen tener hernias umbilicales, indinales y suelen tener desde muy temprano mucho resfrío, otitis, catarro, infecciones de vías aéreas superiores. La maduración puede ser un poco más lenta, no siempre, a veces es normal, y a medida que transcurren los meses va cambiando un poquito su fisonomía, porque los mucopolisacáridos también se acumulan en la piel y en el tejido celular subcutáneo y entonces la cara se va haciendo un poco más grotesca. Aquí un síntoma que es común, tipo 1, tipo 2, tipo 4, tipo 6, son las alteraciones en los huesos. Otros síntomas característicos que pueden servir de alerta para sospechar una mucopolisacaridosis son Partimos de la sospecha del médico que piensa que su paciente puede tener esta enfermedad. Realiza todos los estudios para ver cuáles son los órganos y sistemas que pueden estar comprometidos y se realiza un análisis de orina donde aparecen los mucopolisacáridos. De acuerdo al tipo de mucopolisacárido que aparece en ese examen, uno tiene la sospecha de qué tipo de mucopolisacaridosis puede ser. Una vez detectada la enfermedad, es fundamental comenzar cuanto antes con el tratamiento, que consiste en una terapia de reemplazo enzimático. Lograr un diagnóstico y tratamiento temprano es el principal objetivo de la Campaña Nacional de Información sobre Enfermedades Lisosomales. Todas ellas tienen la posibilidad de reemplazar la enzima, la enzima es una proteína, que es la que está faltando y impide el liberarse de los mucopolisacáridos de las células. Esto se inyecta por bien dovenosa una vez por semana y esto libera a las células de lo que tienen acumulado. Pero es mucho mejor la evolución cuanto más tempranamente se empieza el tratamiento. Gracias por ver el video.